¡Aplausos! 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 Porque la muerte ha sido vencida y te anunciamos en la fuerza la noticia que tus hijos salvajos con el Dios de la vida ¡Aplausos! Escuchemos En el medio de la noche presentemos nuestra luz en el nombre de Jesús Lo cantan conmigo en el medio de la noche En el medio de la noche presentemos nuestra luz en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sembradores del desierto buenas nuevas anunciamos extranjeros en el mundo que no entiende nuestro canto y aunque a veces nos cansamos nunca nos desalentamos es que somos peregrinos es el amor nuestro camino y nos desalentamos y nos desalentamos nuestra energía vamos trabajando por la justicia y nos desalentamos con el Dios de la vida porque sólo tenemos el Dios de la vida del mundo en el medio de la noche presentemos nuestra luz en el nombre de Jesús en el medio de la noche presentemos nuestra luz en el nombre presentemos nuestra luz en el medio de la noche en el medio de la noche en el medio de la noche se escuche hasta allá de las fronteras y resuelve en todo el mundo y será una nueva tierra en el medio de la noche en el medio de la noche a pesar de las heridas nos desalentamos en el medio de la noche y nos desalentamos y cantaremos con toda la vida con todo el día con el sol desde serel nos nuestras manos unidas en el medio de la noche con todo el día con el sol empezamos En los hombros, el Dios de la vida En el medio de la noche, sentemos una luz en el nombre de Jesús En el medio de la noche, sentemos una luz en el nombre de Jesús ¡Gracias!